En el municipio de Sonzón se llevó a cabo el intercambio andino-amazónico de las comunidades afectadas por las políticas de conservación. Este encuentro tuvo, entre sus objetivos, compartir varias de las experiencias sobre este tema, el cual se ha convertido en una constante en varias regiones del país. Se está criminalizando y penalizando a los campesinos, a los indígenas, a los afros, haciendo creer que toda la degradación ambiental es culpa de ellos, pero también obligándolos a salir de sus territorios o con unas condiciones que realmente no permiten que vivan en su territorio. Estas empresas multinacionales están formando divisiones al interior de las comunidades y organizaciones. Eso mismo está pasando con los sectores campesinos, los afros y sobre todo la gente vulnerable que tiene finca. Las empresas lo están dividiendo prácticamente, está llevando a otro pensamiento económico que no le permite, digamos, desarrollar localmente a las comunidades. Los campesinos están vendiendo sus tierras, están dando sus tierras más baratas, los terrastenientes están viniendo a apoderarse de los terrenos por bajo precio, los campesinos se están desplazando. Entonces estamos viendo un nuevo modelo de desplazamiento en nuestras comunidades por el tema del desarrollo y las empresas que están viniendo a dar un nuevo modelo de desarrollo en la región y de ellos salir adelante. Durante este encuentro fue abordada la situación que se estaría presentando en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. Estos corregimientos han venido a tener una problemática muy grande en la región por estas empresas que se están aprovechando de la región, por nuestras riquezas y nuestros recursos que tenemos de nuestras riquezas naturales. Se están haciendo una expansión de minas a cielo abierto, un extractivismo que están acabando con nuestras montañas, con nuestras semillas nativas de la región, una contaminación de nuestro río, río claro que cada día es más bajo su caudal de agua porque están extrayendo agua para la empresa de Argos, se están extrayendo agua para la empresa de Cocementos Corona, el turismo también es un turismo desordenado, hay mucha sobrepoblación. De igual forma, fueron expuestas varias de las iniciativas que se vienen implementando con participación efectiva de las comunidades. Por ejemplo, en el territorio donde yo estoy hay un área protegida de bosques, dentro del Consejo Comunitario hay un reglamento el cual dice que no se puede sembrar cultivos sobre nuestras fuentes fluviales, no se pueden talar los árboles, porque si bien es cierto, la comunidad está sentada al pie de la cordillera occidental, entonces esto quiere decir que hasta allá no va a llegar como un acueducto para suplir todas las necesidades, entonces ahí también vemos la importancia de toda esta biodiversidad para nosotros como seres humanos y pues precisamente si no hacemos conservación de ella, pues entonces no podríamos pervivir en el territorio, porque sin eso no podemos vivir. Es muy importante la conservación y el cuidado de los territorios, pero que también las comunidades deben poder decidir qué va a pasar sobre sus territorios y que realmente creemos que la alternativa no es el modelo de conservación que se está gestando en Colombia, que es un modelo de conservación sin gente y que realmente es útil para las empresas extractivas. Este encuentro fue promovido por Sensat Agua Viva y Red de Acción frente al extractivismo RAFE.